Jesús, fortaléceme, ayúdame Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días, aunque reconozco Señor que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido, los dardos del enemigo me han herido, pero en este momento y en este lugar yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear, pero ahora no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido, Satanás me quería derrotar y él me dijo No sabes tú, que yo fui el que crucifiqué a Jesús, y que públicamente lo exhibí en una cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan débil lucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto te encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar, pero levanté mi posa a Jesucristo. Si él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y él me dijo Recuerda hijo mío, yo ya vencí por ti, y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí, pero hoy te digo, levántate en mi nombre que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir, saca la espada del espíritu que es la palabra que te di, y pelea hijo mío, pelea sin temores. Es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el rey de reyes y señor de señores. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, fiel es Dios, y no me dejará, si has tentado más de lo que puedas soportar. Y si con tentación, me quieres atacar, la salida él me dará, con poder y autoridad. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien te exigió y te derrotó, a tus duertes y potestades, él las aplastó. Porque él murió, pero resucitó por mí, y esto solo fue el principio de sufrir. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me ataba, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús.